Bien amigos, nos visita esta noche el señor Ramón Costa. Él es el profesor asociado de la Escuela de Negocios EADA, quien visita Perú a raíz de un estudio sobre transformación digital y cómo están preparadas las empresas peruanas para afrontarlo, que juntamente con Centrum han dado recientemente a conocer a la población. Vamos a entender un poco más sobre este estudio y las principales conclusiones a las cuales han llegado. Ramón, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a vosotros y muy buenas noches. Coméntanos por favor de qué trata o qué buscaba inicialmente este estudio y los principales resultados. Claro que sí. El estudio se enfocó un poco para identificar cuál es el nivel de madurez de los directivos peruanos, en este caso, en cuanto a sus habilidades digitales para afrontar el reto de la transformación digital. Ok. Y ese era el foco. Solo que luego en el estudio hicimos dos partes. Porque ya que preguntábamos, dijimos, además de identificar ese nivel de madurez digital, vamos un poco también a hacer la foto de las empresas peruanas en cuanto a algunos aspectos de estrategia digital. Ok. Muy bien. ¿Y cuáles son las conclusiones más relevantes? Venga, de la primera parte, es decir, del bloque más a nivel de empresa. Del stock que hay de capacidades. Claro. Es decir, el estudio partía del análisis de 480 respuestas de directivos peruanos. Entonces, por ejemplo, en la parte, en el bloque de la situación de su compañía, les preguntábamos, por ejemplo, qué área lideraba en su empresa la estrategia digital de la compañía. Y salió que en un tercio, es decir, en un 35% de las empresas, ese liderazgo parte de dirección general. Ok. Luego teníamos marketing y ventas, y luego estaba... Sistemas. IT, exacto, sistemas. Claro, ahí el reto está, como siempre decimos, ese 35% es poco, seguramente. Porque, es decir, si tú le cedes el liderazgo desde eje digital a marketing y ventas, el sesgo que puedes tener es que sea un enfoque muy orientado a producto, servicio, cliente, proveedor. Claro, claro. Y si le das ese liderazgo, si lo cedes a tecnología, el foco puede ser herramientas. Lo cual aquí el reto está en que poco a poco ese 35% de empresas en donde quien asume ese liderazgo, es decir, en general, que crezca, que sea más. Claro, porque tiene todo el primero, una visión general de la organización, y segundo, el 100% de la decisión. Claro, claro. Y luego, lógicamente, todo el directorio de la empresa tendrá que participar en ese co-liderazgo. Claro. Pero se le tiene que dar la visión de que el reto digital abarcan todas las áreas de la compañía. No solo marketing y ventas, no solo IT, o no solo operaciones. Claro, claro. Luego, además, también preguntábamos, por ejemplo, para cada compañía, si disponían o no de protocolos, normas de comportamiento y recomendaciones para sus empleados de cómo afrontar este reto digital. Y solo una de cada dos lo tiene definido, lo tiene redactado. Ocurría lo mismo también cuando preguntábamos sobre si la compañía disponía de estrategias de multicanalidad o de omnicanalidad. Y solo una de cada dos también. Es decir, aquí el reto está en que el 100% de las empresas todavía no tienen esa estrategia de cómo yo integro diferentes canales de atención a mis clientes, a mis usuarios. Y luego había otra pregunta dentro de ese bloque más de empresa, que también es preocupante, porque preguntábamos si el directivo creía que su empresa disponía de entornos seguros para las transacciones de información con su entorno. Claro. Y claro, bueno, solo una de cada dos decía que sí, que tenía ese entorno seguro, protegido para el intercambio de información. Entonces ahí hay un reto también porque la seguridad es un ámbito preocupante. Totalmente. En el mundo digital. Totalmente. Bien, y sobre el otro aspecto. Claro, y luego ya sobre el otro aspecto, es decir, que de hecho era el bloque principal. Es decir, ¿cuál es el nivel de madurez de los directivos en Perú en el ámbito digital? De hecho, la conclusión, por medio, es decir, es 5,5 sobre 10, 11 sobre 20. Hemos pasado con las justas. Por las justas, por las justas. Claro, luego habrá directivos que tengan 7 u 8 y algunos que tengan 3,4. Claro, porque es un promedio. Pero el promedio de los 500 directivos en base a sus 40 habilidades es 5,5. Eso implica, vamos a entender, es decir, que estamos en una fase del ciclo de madurez de desarrollo que llamamos de exploración. De exploración, claro. Estamos testeando, probando, es decir, 7,5 por arriba sería integración. Es decir, yo ya integré en mi día a día ese conjunto de habilidades. ¿Qué habilidades miden, por ejemplo? Algunas de las más importantes, porque si son 40 no nos va a dar el tiempo. Pero más o menos, no sé, pues las cuatro más importantes. Sí, sí, sí. Mira, por ejemplo, incluso si quieres, para ir así, las cuatro habilidades que los directivos tienen más integradas en su día a día, es decir, como conclusiones. Es decir, bueno, pues teníamos, las cuatro que salen más integradas. Poder trabajar en cualquier lugar, en cualquier momento y con cualquier dispositivo. Es decir, esa fue la habilidad más desarrollada, 8,5 por arriba. Ser capaz como directivo de utilizar diferentes herramientas de comunicación y adaptar el lenguaje a cada una de ellas. Es decir, distinguir cómo tengo que usar el correo electrónico, del WhatsApp, de la videoconferencia o de una red virtual corporativa. Perfecto. ¿Ahí cómo salimos? Bien, bien, bien. Sí, sí, sí. La tercera era si el directivo disponía de canales virtuales de comunicación propios y también, 7 y algo, ¿vale? Y la cuarta era si el directivo participaba en canales externos virtuales en su ámbito profesional y también. Bueno. Es decir, esas cuatro eran las cuatro habilidades que consideramos realmente integradas. ¿Y qué habilidades, perdón que te interrumpa, hemos salido peor calificados? Exacto. Entonces, ¿eh? ¿Cuáles son las peores? Es decir, menos de cinco. Menos de cinco y en algún caso rozando dos y medio que sería casi ni sé lo que es. Ya. Claro. Claro. La peor valorada es ser capaz de entender cómo las nuevas tendencias tecnológicas... Afectan el negocio. Exacto. Claro. El blockchain, el internet de las cosas, la inteligencia artificial, la robotización... Es decir, bueno, ahí la mayoría decían o sé lo que es pero no sé cómo aplicarlo o mira, es que no sé ni qué es. Por ejemplo, el blockchain es el gran desconocido por los directivos. Ahora... Luego, por ejemplo, también había un tema muy importante y es, por ejemplo, los directivos tenemos como carencia en Perú saber usar indicadores de reputación digital, ya sea de la empresa, de la competencia o incluso de nuestros clientes. Lo que pasa es que es bien difícil medirlos, ¿no? Claro. Supongo que esta tiene dificultad, ¿eh? Claro. Sobre todo la competencia, ¿no? Si no se mide... Sí, claro. Si no sé cómo se mide... No nos medimos nosotros, ¿cómo mediría la competencia, no? Ramón, una pregunta. Este es un estudio que se hace no solamente en Perú, sino se ha hecho también en otras... Sí, en Colombia y en España también. Perfecto. Dejando de lado España, porque la realidad es otra, pero tomando... Bueno, no creas, ¿eh? No creas. Sí, pero bueno, es cierto, pero por lo menos está en otro continente. Sí, 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 sí. Y nos llevan, pues, siete horas, ¿no? La comparación con Colombia, a nivel de dirección y estas habilidades, ¿cómo estamos? Estamos casi a la par. Casi a la par. Sí, sí, sí. De hecho, incluso, estamos casi a la par también con España, ¿eh? Es decir, yo sí, sí, yo lo digo. Se recogen los mismos, grandes... No tenemos nada que envidiarnos mutuamente, ¿eh? Es decir, porque estamos todos en la misma situación. Hay diferencias porcentuales, ¿eh? En vez de 5,5, 5,9. Bueno, no es relevante. Pero, por ejemplo, en todos los casos, ¿eh? En Colombia, en Perú, en España, ¿eh? Claro, las habilidades operativas son las más desarrolladas, las más integradas, es decir, las que dependen de yo individuo, yo directivo. En cambio, las habilidades tácticas y estratégicas son las que suspendemos. Pero en todos los sitios, ¿eh? Bueno, eso es porque el día a día mata, ¿no? Bueno, sí, claro. Entre otras cosas. Porque, claro, el control de mis habilidades. Yo individuo es mucho más fácil que yo equipo, yo... Coordinar y yo entorno. Totalmente. Ramón, ¿dónde uno puede leer más sobre este interesante estudio o informe que se ha hecho? Bueno, Centrum tiene publicado todo el estudio. Ah, ok. Es decir, a través de sus canales corporativos, su web, ¿vale? Ya está todo, es decir, todas las habilidades ocupadas, ¿eh? Tanto por ámbito de aplicación como por familia, que nos llamamos de habilidades, para ver, digamos, en qué casos estamos por encima del 5, por debajo... Y que además constituye una oportunidad para la academia de reforzar ese tipo de cosas a su comunidad. Sí, sí, crea conciencia de tener la foto de cómo estamos. De la realidad. Y también tenemos en el informe las oportunidades de mejora. Y muy interesante sería comparar esto, me imagino que desde luego lo tienen pensado, en los años de nieve, ¿no? Sí, sí. Para ver cómo, si entendemos lo que es blockchain de aquí a un par de años. Por ejemplo, ¿eh? Sí, sí, digo, por ejemplo, en España llevamos ya tres años haciéndolo. Ok, y se ve evolución. Sí, hemos visto la evolución, sí. Es decir, por ejemplo, antes decíamos, hace tres años el liderazgo en las compañías de este ámbito recaía en marketing y en TI. Hace un año ya recaía en la división general. Este año sigue y más. Claro, claro, es una buena... Es decir, si aquí ves que realmente, o por ejemplo, blockchain hace un año era un desconocido, ahora ya se conoce. Claro. Otra es que yo entienda cómo va a impactar en mi negocio, ¿eh? Pero como ya dices, vale, ya entiendo blockchain. Por lo menos está en el concepto. Muy bien, Ramón, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir este interesante estudio. Y vamos a revisarlo con calma para detectar algunas oportunidades también. Gracias a vosotros por la oportunidad. No, encantados. Fue el señor Ramón Costa, profesor asociado, senior de la Escuela de Negocios EADA, quien estuvo con nosotros. Regresamos con más tras la pausa. Del 8 al 11 de noviembre, hay festival.